Para adelantarles que nosotros vamos a salir ya el lunes con una campaña de comunicación justamente porque nos estamos acercando tal vez a los días más importantes del comercio en lo que tiene que ver en la actividad de compras, ya sea por las navidades o por fin de año. Salimos con una campaña, vamos a salir con una campaña incentivando al público en general a que compre de manera segura. Estamos en un momento en que cuestionarnos no tiene mucho sentido, tenemos que salir de esto lo más rápido posible y para salir de esto depende de nosotros, pura y exclusivamente de nosotros. Y esto es tan simple como que cada uno haga lo que tiene que hacer. En el segundo semestre del año el sector comercio y servicios cayó un 30%. Prevemos que termine el año con un 15% de caída general. También estamos viendo que tenemos 90.000 personas en seguro de paro. De esas 90.000 personas en seguro de paro, el 20% corresponden al sector comercio y servicios. O sea, es el sector que más ha sido afectado por esto. Entonces, depende de nosotros. Es muy difícil medirlo y creo que también es muy criterioso la medida que ha tomado el gobierno. Es decir, tomemos unas medidas un poco más intensas de aquí hasta el 18 de diciembre y evaluemos después como estamos.